Música Este es mi escape, corriendo por el mundo sin mi altar Sé que puedo ir, a buena me ha ido sin mirar atrás Pero como sabes si quieres, o cuando me tengo que ir Todo tiene su origen, por eso para mi Las posibilidades, ahora no terminan Lo veo, lo veo, ahora todo vuelva en mi Y visitas opciones Lo veo, lo veo ya Ha estado siempre frente a mi Me siento libre al vivir Con su vida, sí, sí El aire acabó mi Momento de brillar Lo puedo sentir Tan rápido sé Algar en mi mano y qué Me podrán ver Despiértame cuando al fin llegue Me siento como en un sueño Mi corazón triste Mi corazón triste Me llora Por eso para mi Las posibilidades Que estamos en mi vida Yo veo, lo veo Ahora todo va a volar en mi Posibilidades Sí, sí, sí Lo veo, lo veo ya Has estado siempre frente a mi Me siento libre al fin Posibilidades Sí, sí Lo veo, lo veo Ahora todo va a volar en mi Lo veo, lo veo ya, al cabo siempre frente a mí Por eso para mí, con su vida sin fin Gracias por ver el video